Soy Sergio Ospeja, CTO de Job&Talent. Hoy os voy a contar un poco cuál ha sido nuestro camino hasta los 5 millones de usuarios que tenemos ahora mismo y qué pretendemos hacer para llegar a 10 millones a final de año. Como tampoco sé qué audiencia me iba a encontrar voy a hacer una charla técnica pero tampoco voy a entrar mucho en detalle y me reservo para la parte de preguntas para que me preguntéis todo lo que queráis. Entonces podremos profundizar en cualquier parte que queráis. Os explico un poco qué es Job&Talent. Job&Talent nace para revolucionar el mercado del empleo cambiando un poco las reglas del juego. En lugar de que los candidatos tengan que ir a buscar ofertas de empleo, las ofertas de empleo van a los candidatos. Tenemos desarrollado un algoritmo totalmente disruptivo que está hecho 100% aquí en España por nosotros y con él estamos un poco llevando estas ofertas a todos los candidatos que se han inscrito en nuestro portal. Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Por un lado, buscamos ofertas de empleo ideales para nuestros usuarios candidatos. Al encontrar la oferta de empleo ideal para el candidato, también encontramos el candidato ideal para las empresas, para nuestros clientes y luego, por otro lado, vamos buscando cómo mejorar la carrera profesional de nuestros usuarios ofreciendo cursos y proponiéndoles ofertas para pasar al siguiente nivel. Bueno, ya basta un poco de explicaros qué es. Os voy a contar un poco los números de Job&Talent. Esto es la gráfica de crecimiento de usuarios. Podríamos decir que empezó el crecimiento exponencial a finales de 2013 y cuando más se ha pronunciado esta curva ha sido a principios de este año. Ahora mismo estamos en 5 millones de usuarios. Todo esto hasta aquí son datos reales. A partir de ahí es una estimación que no es para nada optimista, sino que lo vamos a conseguir. Por otro lado, estos usuarios que adquirimos también vuelven. Tenemos un 33% de tasa de retorno que vamos también incrementando mes a mes. Luego nos acaban generando unos 40 millones de páginas vistas. Esperamos acabar el año con alrededor de más de 100 millones. Y estos usuarios a veces se ponen todos de acuerdo, nuevamente cuando hay un anuncio, y vienen todos de golpe. Y eso nos provoca que de golpe pasamos a tener 20 veces el tráfico habitual. Los retos tecnológicos que supone esto son inmensos. Por eso os voy a explicar un poco las cosas que hacemos. Aunque estos usuarios vengan así de golpe, los queremos mucho y les generamos 18 millones de sugerencias cada día en total. Bueno, os voy a contar un poquito la historia de Job & Talent. Digamos que desde 2009 hasta 2013 estuvimos un poco encontrando el modelo de negocio y generando una plataforma que fuese estable y a partir de la cual poder construir un negocio. En 2013 teníamos en producción 8 servidores. Dos frontales, dos para ejecutar tareas en background, la base de datos replicada y dos de las ticsets también replicados para hacer búsquedas. Teníamos un esquema bastante clásico de lo que es una aplicación Rails con la aplicación en sí. La base de datos primaria, una réplica, por si se nos caía la base de datos primaria, no estar caídos mucho tiempo. Teníamos la gestión de tareas en background con Redis y Psychic, que es un gestor de tareas en background. Y todo lo que era temas de búsqueda lo gestionamos con Elasticsearch. En 2015, ahora mismo, tenemos más de 100 servidores en producción. 24 frontales, que también escalan, cuando va a venir anuncio ponemos más. 24 utilities, que son los que ejecutan tareas en background. Entre ellas, la generación de estos 18 millones de sugerencias diarias. El algoritmo, que es el que se encarga. Tenemos varios algoritmos y estos son los que se encargan un poco de responder a las ofertas para los candidatos. Luego, mencats, bases de datos, Elasticsearch ha crecido también, monitorización. Tenemos RabbitMQ, que es para un sistema de mensajería, que luego os comentaré. Bueno, esto ha crecido mucho ahí. La pregunta es cómo hemos conseguido pasar de 8 servidores a más de 100 servidores. La clave para nosotros ha sido pasar a una arquitectura de microservicios. Y aquí viene la cuestión. Mucha gente dice, bueno, microservicios o monolito. Ahora la gente, en lugar de llamarle monolito, que suena muy mal, la están empezando a llamar integrated systems. La gente que es muy pro monolito. Cuando me preguntan qué es mejor, una arquitectura de microservicios, una arquitectura basada en monolito, yo siempre digo que depende del caso. Nosotros empezamos con una arquitectura como monolito y menos mal que lo hicimos así, porque si no, no hubiésemos llegado a donde estábamos. El monolito te permite poder iterar muy rápido, poder pivotar muy rápido, poder sacar nuevas features rápidamente. Te da un entorno de desarrollo relativamente fácil de manejar. Pero llega un punto en que es difícil escalarlo. Ahí es donde entra y donde es muy interesante los microservicios. No todo son ventajas. O sea, los microservicios aumentan mucho la complejidad. El entorno de desarrollo se complica. Los test de integración que te permiten saber si todo tu site está funcionando a nivel global también son más complicados. pero a cambio te facilitan por un lado escalar los equipos y por otro lado escalar la base de datos, que es el punto más crítico a la hora de escalar sistemas. Más o menos ahora esto es lo que tenemos en producción. Todos estos servicios, alrededor de 12 servicios. Clusters distintos de bases de datos para cada servicio. Aplicaciones nativas iOS y Android. Tenemos diferentes clusters de Elasticsearch. Unos para operación, para búsquedas de ofertas de candidatos. Y otros para logs, para ver qué está pasando en nuestra plataforma. RabbitMQ, que lo usamos para mensajería. Y bueno, estamos empezando a hacer pruebas con nuevas bases de datos como DynamoDB. Y hemos también probado MongoDB. Puedo profundizar en esto luego más adelante si estáis interesados. Me gustaría comentaros un poco desde la perspectiva de Job & Talent qué ha sido importante tener en cuenta de cara a crear una arquitectura de microservicios. Para nosotros los puntos clave han sido que nos ha permitido desacoplar servicios. Hemos tenido que trabajar mucho en la comunicación y la coordinación de estos servicios. Y prestar mucha atención a la gestión de bases de datos, la caché. Y la automatización de todos los servicios. Desacoplar servicios. Tú cuando empiezas a plantear una arquitectura en microservicios, partiendo de una aplicación monolítica, siempre tienes la tendencia a decir, bueno, este código que voy a utilizar en este servicio y en este otro que es muy similar, ¿por qué no lo comparto? Creo otra librería que lo comparta. Eso suele ser un problema. No hay que tener miedo a repetir código, a copiar código, sobre todo cuando se ve claro que va a evolucionar, que va a tener su evolución. Porque muchas veces el añadir casuísticas para intentar gestionar todos los casos particulares de cada servicio, acabas teniendo librerías que no son para nada mantenibles. Y luego, otra cosa muy importante, es que entre los servicios no deberían compartir la base de datos. Cada servicio tiene que tener la responsabilidad de escribir en una base de datos, porque si empiezas a escribir en bases de datos desde diferentes servicios, estás un poco perdiendo toda la lógica de negocio que quieres aplicar y puedes conseguir inconsistencias en la base de datos. Todos estos servicios que se van creando, es muy importante definir una manera en la que se van a comunicar entre ellos. Básicamente, hay dos necesidades de comunicación entre los servicios, la comunicación síncrona y la comunicación asíncrona. La comunicación síncrona, nosotros la gestionamos mediante APIs, que es cuando necesitamos un dato de un servicio en ese mismo momento y no nos podemos esperar, pero siempre intentamos, todo lo posible, utilizar comunicación asíncrona para que, para también, al final, desacoplarlo todo, ¿no? Y ahí es donde entra en juego message bus, que es el sistema que utilizamos para comunicar intraservicios, eventos, ¿no? Os pongo un ejemplo. Nosotros, tres servicios que tenemos en nuestra plataforma, son la web en sí, donde hay todo el registro de los candidatos, el servicio que genera todas las sugerencias a los candidatos y luego también tenemos otro servicio que se encarga de indexar esos candidatos en un Elasticsearch, ¿vale? Tenemos muchos más. Cuando se registra un candidato en nuestro site, se lanzó un mensaje a través de message bus que es candidate create y se pasa la serialización de ese candidato, o sea, el candidato en sí, en ese mensaje. Ese mensaje, por un lado, lo está escuchando el generador de sugerencias y coge y genera sugerencias para ese candidato. Y por otro lado, está escuchándolo el indexador de Elasticsearch y coge ese candidato y lo indexa en Elasticsearch. Si lo hubiésemos tenido que hacer con Apis, tendríamos que, cuando el usuario se registra, estar haciendo una llamada a generame sugerencias y otra llamada a Elasticsearch en el email, ¿vale? Tendríamos que volver al código ese y añadir también, pues, avísame a este otro nuevo servicio de que se ha creado un usuario, ¿no? De esta manera, todo, se pueden ir creando nuevos servicios y se pueden ir gestionando servicios de manera más desacoplada. Es importante. Al final, todo sistema tiene un cuello de botella, ¿no? Y en nuestro caso, y el cuello de botella más habitual, es el de la base de datos. En esta línea, nosotros hemos trabajado mucho en intentar crear cada servicio que íbamos creando que se llevase sus tablas de la base de datos principal a su servicio, quitándole carga a la base de datos principal. Pero también hemos trabajado mucho en desnormalizar muchos datos. Cuando al principio tienes muy pocas peticiones, prácticamente lo puedes calcular, puedes contar, pues, cuántas ofertas ha inscrito un candidato, todo al vuelo y no pasa nada. Pero llega un momento en que todas esas queries te están colapsando la base de datos. Y aunque vaya un poco en contra de lo que a un ingeniero le enseñan en la universidad, que es a tenerlo todo normalizado y todo separadito y los datos no repetidos, si sigues eso, te caes. Se cae la base de datos. Entonces, hay que empezar a desnormalizar y guardarte, pues, por ejemplo, que este candidato, cuando se inscribe a una nueva oferta de empleo, pues, decirle que, aparte de guardarle la relación a esa inscripción, sumarle al contador de oferta de empleo a las que ha aplicado, sumarle uno. Luego, lo que os comentaba que es muy importante tener una base de datos por servicio que encapsule toda su lógica y que la saque de lo que es la base de datos principal de la que partía el monolito, ¿no? Y luego, otra clave es utilizar siempre bases de datos de réplicas, de bases de datos de lectura, que te permitan sacar la máxima carga posible del máster. La idea es que en los principales sistemas de bases de datos relacionales solo puedes tener un máster, todo esto con muchas comillas, pero puedes tener, entre comillas, también infinitas réplicas de lectura. Entonces, si consiguieses llevar el 98% de tus queries a las bases de datos, a las réplicas de lectura, pues, ya escala tu aplicación prácticamente sola, ¿no? Pero, bueno, esto es también muy difícil. Y el tema es que no solo hay que invitar a hacer peticiones a la base de datos máster, intentar enviarlo todo al esclavo, sino lo que ya es genial es no hacer ninguna petición a la base de datos, ¿no? Cachearlo. Una regla importante es tener, intentar tener caché por todos lados, ¿no? Nosotros en Job & Talent ahora mismo dividimos nuestra caché en dos cosas. Por un lado, tenemos cacheado partes de HTML, que utilizamos Memcatch para guardar ahí HTML ya generado, y por otro lado, tenemos datos que usamos mucho, los cacheamos en Redis, que nos permite tener una estructura un poco más lógica y podemos sacar datos mucho más fácil, ¿no? Intentando no tocar las mínimas veces posibles la base de datos. Bueno, cuando tienes 100 servidores, si pretendes hacer, montar cada servidor a mano, estás bastante jodido, ¿no? Es clave cuando piensas en una arquitectura de microservicios, que al final vas a tener muchos servidores, más grandes o más pequeños, es muy importante intentar automatizarlo todo, escriptar todo lo que es la creación de todas las máquinas, ¿no? Nosotros usamos Ansible para hacer esto, porque lo encontramos simple y, bueno, tenemos la máxima de intentar tenerlo todo lo más simple posible. Y nos está funcionando muy bien. Y, bueno, según nosotros, ¿cuál ha sido el secreto para poder haber conseguido pasar de servir peticiones a 300.000 usuarios con una arquitectura monolítica a estar sirviendo a 5 millones de usuarios con una arquitectura de microservicios y durante ese tiempo seguir sacando nuevas features? Porque hemos seguido, somos una compañía que estamos muy enfocados, sobre todo también desde el equipo técnico a negocio y queremos siempre, o sea, seguir aportando a negocio funcionalidades, ¿no? ¿Y cuál ha sido la clave para todo esto? Es mucho trabajo y mucho talento. Y, entonces, el final es el equipo, ¿no? Nosotros tenemos como una máxima que intentamos siempre fichar gente muy buena y gente muy maja, ¿no? De manera que es muy fácil trabajar con ellos y se crea un ambiente de trabajo, pues, muy bueno, ¿no? Ahora mismo tenemos alrededor de 30 ingenieros que trabajan mucho, bueno, a veces se disparan y esas cosas, ¿no? Y, bueno, y seguimos fichando gente, si alguien está interesado, pues, me puede escribir. Y, bueno, todo esto es muy bonito, pero no lo es tanto, o sea, hemos hecho un primer paso hacia la arquitectura, sabemos hacia dónde queremos ir, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? El monolito todavía está ahí, todavía hay que sacar muchísimos servicios de ahí, todavía hay que sacar muchas cosas, ¿no? Nuestros principales retos de cara a los próximos meses, los próximos años, es ir añadiendo nuevos microservicios que nos permitan, por un lado, seguir escalando equipos y seguir escalando nuestra plataforma. Principalmente, los servicios que hemos sacado ahora son los más obvios, ¿no? Tenemos, por un lado, lo que es la parte web del candidato, tenemos, por otro lado, la parte web de las compañías, tenemos, por otro lado, lo que te genera sugerencias, tenemos un servicio que te guarda acciones que hacen los candidatos, tenemos, tenemos, por otro lado, también el indexador en las TICS que ya os he comentado, bueno, notificadores, también tenemos, también importamos ofertas de empleo de partners, tenemos también un sistema de importación, bueno, pero ahora nos falta hacer el siguiente paso que es extraer en APIs lo que es el acceso a los datos más core de la compañía, ¿no? Sacar APIs de acceso a ofertas de empleo, APIs ya internas, ya no APIs que salen al exterior, a las aplicaciones y, bueno, a los candidatos. El objetivo, al final, es ser capaces de poder escalar horizontalmente cualquier servicio. O sea, ahora mismo, al final, tenemos, somos capaces de escalar lo que son los servidores de aplicaciones, podemos ir añadiendo un montón de servidores de aplicaciones y aguantaríamos a más gente, pero esa gente, al final, no tendría datos porque llegaría a la base de datos y le diría, estoy a tope de proceso, no puedo hacer nada, ¿no? En esa línea, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para ser capaces de escalar totalmente nuestra capa de datos. Principalmente, vamos a empezar nuestra fase de hacer sharding para poder escribir a la vez en más de un servidor master. Y, por último, lo que queremos, o sea, nos da mucha envidia los tiempos del monolito en el que desarrollar era relativamente fácil, en los que podías hacer cualquier query a la base de datos y no pasaba nada. Ahora, según qué query haces a la base de datos, pues, pum, error 500, cuidadín, que añoramos esos tiempos, ¿no? Y, entonces, estamos trabajando en tanto generar tooling como simplificar el acceso a estas fuentes de datos para ser capaces de volver a ese entorno en el que no sea tan difícil, no sea tan peligroso según qué acciones que se hacen en desarrollo, ¿no? Estamos también trabajando, probando nuevas fuentes de datos. Hemos hecho pruebas con DynamoDB, que es una base de datos en SQL de Amazon que nos está funcionando bastante bien. Queremos seguir probando con Cassandra, hemos hecho cositas con Mongo. Bueno, estamos intentando, pues, llevar las nuevas tecnologías que son production ready ya a nuestra plataforma. Bueno, ha ido un poquito rápido por todo, porque no sabía tampoco la, no sé qué perfil tenéis, y, bueno, os agradecería si tenéis alguna pregunta o queréis que... respondiste... ... ... ... ...